¡Gol! ¡Gol de Boca! Tremenda definición del Tano de Leandro Gracián Señoras y señores a los 24 minutos de este segundo tiempo Su primer gol en Boca Muy habilitado está Palacio Se viene Palacio Palacio espera Palermo Palacio atrás para Gracián ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 De Boca Centro de Palacio La toca Gracián 37 minutos de esta primera etapa El golía a Boca Le gana a Banfield Por 4 a 0 Cuarto El Tano Gracián ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Que termina goleando a Argentina Álvaro González Álvaro González Siracruz a toda esta dentro La quería Martín Palermo Acá está Gracián 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Pataglia Dátolo Libre Gracián Dátolo La dejaba para Vargas Vargas para Gracián A Bartano ¡Cántalo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué voz Caetano Gracián! Ahora, ¡ahora! Toca el Colo Colo Están 2 a 2 Primera etapa por ahora El partido está 0 a 0 Muy buena de Bocelli Para el taro Gracián Te espira que está tanito Gol 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 Muy bien por Gracián La definición fue estupenda Realmente El control de la pelota La frialdad para poder pensar En un lugar donde Normalmente lo que apremian Son las urgencias Y el movimiento de Gracián Que corta por el centro Ya se alejó de su marcador Lo sacó a Paez Obligó ese cruce Desesperado de Turralde Con el freno quedó afuera también Y después de Ibarra Si la cambia está para el armo libre Ibarra Ibarra Acá Vargas Gracián Gol del Tano Gol del Tano Gol del Tano Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Gol del Tano Gol de Gracián Gol 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 De Boca Si el Tano Tiene el Draft por la última jugada El Tano Gracián Viene Boca Va Gracián Y quiere pegarle Tano Gracián al arco Gol 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 Lucas Y este es Gracián Y este es Dato Le quedó para la derecha Gol Dato Gol Gol Le quedó a Gracián Si la pareja viene Está el primero de Boca La tira bien Hacia la derecha Para Palacio Derecha para Gracián Tira pasada Y está el primero Para atrás Espera el Tanito Viene para Gracián Girando Gracián Dato 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 Gol Gol De Boca Bien activo Y lo está Que Cardoso Para Gracián Mete Leandro al centro Ah El Forlín Gol De Boca Lo hizo Forlín 27 minutos Señores De memoria juegan Estos chicos Todos juntos Juegan de memoria Pica por adentro Gracián Se viene Leandro Se viene Leandro Y está el gol El Tanca El Tanca El Tanca Gol 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 Troca La toca La toca para Gracián Espera Palermo Y el terciro Palermo Y el terciro Gol 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 De Boca Otra vez Martín Otra vez Palermo El tercero Para Boca Minuto fatal Para San Martín De Tecubán Otra vez El loco Martín Palermo De Tecubán De Tecubán De Tecubán M O Di De Tecubán